¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa, mi gente? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos, hoy creo que es el grandísimo día. El unicornio va a terminar de aquí a muy poco al nivel 8, ¿vale? Lo vamos a tener. Ya se acerca el nivel nuevo. O sea, en este vídeo lo vamos a poner a mejorar el nivel 9. Y ya solamente quedaría un nivel para tener nuestro primer animal al máximo. ¡Es que ni me lo creo, tío! ¡Ni me lo creo! He dicho que queda muy poco. Es verdad que quedan más de 17 horas. Pero no os preocupéis porque en este vídeo van a pasar esas 17 horas así de rápido. No os preocupéis que yo voy a ir grabando a diferentes horas para hacerlo lo más divertido posible. Lo más al menos, lo más dinámico. Como a mí siempre me gusta grabar estos grandísimos vídeos de Clash of Clans. Una cosa muy, muy top. Una cosa muy, muy interesante. Tengo un constructor ahora mismo libre, ¿vale? Entonces, en ese camino, pues vamos a ir farmeando como a nosotros nos gusta. Y seguramente sigamos mejorando ese poder defensivo aéreo. Ese poder defensivo explosivo. Todo eso que siempre tenemos, ¿vale? Por cierto, no he puesto el ventilador del techo. Estaba asándome de calor. Así que vamos a ir mejorándolo. Voy a buscar, por supuesto, una aldea top. Cada día cuesta más encontrar aldea porque voy subiendo copas y creerme que es muy, muy difícil encontrar algo interesante. Algo que valga la pena. No veo el almacén del exil. Voy a atacar. Voy a atacar solamente porque tiene el almacén del exil oscuro ahí casi, como quien dice, regalado. Tenemos una dificultad que se llama luchadora, que seguramente salga a defender. A ver si puedo engancharlo con fuerza. A ver, a ver, a ver si no me la juega nadie. ¿Vale? Ya sale hasta incluso el castillo del clan. ¿Pero de qué va, güey? A ver si el centinela puede acercarse. Le está dando los globos. La reina la perdemos, ¿eh? La reina la perdemos. Le doy a la habilidad. Le doy a esto. Le doy también a esto. ¡Vamos, reina! Te quiero, de verdad. Te quiero. Me acabo de llevar 4.000... 5.000 de negro. 5.000 de negro. ¡Vamos! En un ataque. En un ataque increíble. Eso sí, habré perdido la reina 44 segundos. Va, una gemita. Una gemita. Ah, dos gemitas. Bueno, dos gemitas. Dios, qué guapo. Había visto la aldea y digo, ¿eh? Este también, este también. ¿Pero qué pasa? Uf. Con este le puedo hacer esto. Con mucho cuidado. ¿Vale? Le puedo enganchar esto desde aquí. Vale, 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 vale. ¡Ey! No puedes disparar a la zona maestra. Vale, antes de... Voy a soltar el centinela. Vale, es que pierde vida solo. Pierde vida solo. Vale, ya creo que la siguiente rompe. Perfecto. Rompió. Al centro, ¿eh? ¿Reina? ¿Reina al centro? No, se va a salir. Pero bueno, le estamos dando con todo. Así que pa, pa, pa. Le hemos dado a todo. Así se hace, tío. Es que a este vado... Le puedo derrumbar incluso... No me digas que como le quite... Espera, te voy a seguir aguantando, chicos. Porque creo que le puedo derrumbar a... Casi, casi. El castillo del clan hubiera sido interesante. 4.300. Oye, a lo tonto... Acabamos de farmear prácticamente 10.000 de negro, ¿eh? A lo tonto. Vale, no tengo el rey y la reina. O sea, no tengo ni el rey ni la luchadora real. Pero según lo que está pasando parece que estamos en un buen momento. ¿Sabéis también lo que pasa cuando haces estas cosas? De buscar aldeas sin tener el rey y la luchadora. Que va a salir un millón. Es que lo estoy viendo. Un millón de euros. Ojo, ¿dónde está el almacén de este? ¿Dónde está el...? Ojo, otro, otro que tiene el almacén en Punta Cana. Vale. Voy a tener que soltar un P.E.K.K.A. Ah, pero hay un poco el Ixir, ¿eh? Pero lo tiene todo en el almacén. Vale. Voy a tener que soltar un P.E.K.K.A. Porque si no la reina empieza a abrirse. ¿Vale? Si no tenemos una dirección óptima hacia el almacén del Ixir, la reina se va. Se va por aquí, se va por aquí, dándole a los edificios que hay por fuera, ¿sabéis? Entonces, pues, lo perdemos. No le damos al almacén. Y para no dar al almacén no gasto yo, la reina, un P.E.K.K.A. y demás. Solamente he lanzado el P.E.K.K.A. por lo siguiente. Porque ya lo tengo hecho. ¿Vale? Entonces, de hecho, antes de perderlo le voy a dar la habilidad del centinela. Ahí le damos la habilidad del centinela. Y realmente no sé ni por qué le estoy tumbando la aldea a este tío ya. Aunque llevamos un y pico por ciento. Bueno, mira, ya que tengo la Torre Inferno, mira, nos cargamos también la reina. ¡Qué divertido! Bueno, pues mira, por un P.E.K.K.A. 1700 de elixir. Pues ni tan mal. Ojo, se acaba de producir algo que no me gusta. Y es que han entrado otras tropas que no era el P.E.K.K.A. Ahora vamos a tener que hacerla aquí. Pero bueno, todo guay. Ey, 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 ey. Está pasando algo. Gigantes. Vale, perfecto. Vale, seguimos a tope. No me creo estar farmeando elixir oscuro tan fácil. A ver, yo por ejemplo no tengo el almacén delixir oscuro en una posición tan fácil de llegar. Entre comillas, ¿no? ¿Otro? Ah, no, pero este tiene 140 delixir. Seguro que lo tiene fuera. No, lo tiene aquí. No lo tengo tan fácil para destruirlo y para robarlo, ¿no? Porque al final es algo bastante, bastante top. Algo bastante, bastante importante. Elixir oscuro. Tenemos que mejorar el rey, tenemos que mejorar la reina, tenemos que mejorar el centinela, tenemos que mejorar el centinela, no, perdón, la luchadora real. Tenemos que mejorar todos los animales, tenemos que mejorar tropas en el castillo del clan. Perdón, tropas en el laboratorio. Tenemos que... Hay muchas cosas que mejorar con elixir negro. Y la verdad es que lo que es ganar elixir negro se gana poco. Poco, poco, poquito. Vale, voy a atacar la... Uff, tiene cositas en los extractores. Bueno, voy a ir a por ese almacén. A ver si le puedo pegar bien. Hay varios edificios que me molestan. Ya creo que el siguiente es el del almacén. Así que le voy a dar la habilidad. Perfecto. Madre mía, ¿pero qué pasa? Que yo había venido a tumbar aldeas. Literalmente había venido a tumbar aldeas. Y lo que estoy haciendo es tumbar los almacenes delixir. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Es al menos imposible llegar a él de una manera fácil. Y la verdad es que está bastante, bastante top. Vale, chicos. Voy a encontrar una aldea rápido. Y vamos a darle con todo. Porque es que no tengo ya ni la reina para atacar. O sea, un mini corte. Y nos vemos ahora mismo ya. Bueno. Bueno lo que acaba de salir. Vale, lo más importante es que tiene mucho elixir y mucho oro. Perdón, mucho elixir oscuro. El oro está ahí tambaleando. 700.000. ¿Cómo se nota que ya tiene todo subido de elixir normal? Vale, pues vamos a pegarle fuego a esta aldea. Pero fuego, fuego, ¿eh? Madre mía, he flipado nada más verla. Es que ha sido increíble. Estaba pasando, estaba aquí contestando un par de whatsapps. Y ha sido verlo y he dicho... No me lo creo lo que me acaba de salir. No me lo creo lo que me acaba de salir. Papitos. Vale, ¿estamos fuertes? Estamos fuertes. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Me gusta, me gusta lo que veo. Venga, let's go. A por las defensas del tirón. Tenemos una catapulta ahí que la verdad... Por ahora no le voy a hacer mucho caso. Me la voy a cargar rápido. No os vayáis, no os vayáis, hombre. Vale, pues si os queréis... No sé dónde os voy a poner un salto. Pero por ahora os voy a poner esto aquí, ¿vale? Vale, perfecto. Me gusta el venenito que puede ir rápido. Centinela que se ha ido con esta gente. Voy a lanzar esto aquí por tanquear un poco. Luchadora real que necesitamos. Tumbar el ayuntamiento. Así se hace. Ayuntamiento pa'l suelo. Como nos gusta a nosotros, claro que sí. Aquí puede haber problemas. Así que voy a lanzar esto. Y centinela por ahora. Estoy contento con ese centinela. Montapuercos por abajo que no entiendo muy bien lo que han hecho. Pero bueno, cada uno es libre, ¿no? Libre como el sol cuando amanece. Yo soy libre como el mar. Le da la habilidad del centinela por una cuestión. Y es que los montapuercos que tengo están fuera ya del hechizo de curación. Y la verdad es que los necesitaba que tumbaran esa torre infernal. Estamos mamadísimos. Esto puede ser un 100% increíble. Y me voy a llevar un millón y pico de elixir. Más el bonus. Dios. Esto es brutal. Esto es brutal. O sea, es el mejor botín de elixir de hace mucho tiempo. Un millón cuatrocientos mil. Más el bonus, un millón trescientos mil. No, un millón cuatrocientos mil. Más el bonus, que son trescientos mil. Un millón setecientos mil. Así la gastamos todo el mundo. Espero que esté suscrito a este canal. Porque si no se están perdiendo los mejores botines de Clash of Clans. Claro que sí. Y ahí está la reina. Pues nada, chicos. Un 100% increíble. Un 100% muy gustoso. Un 100%. Estoy contentísimo. Contentísimo. De verdad. ¡Olé! Lo único que hemos perdido a la luchadora. Y lo guapo es que estamos curando incluso a las últimas tropitas. Vale, me encanta. Mira eso, tío. Un millón cuatrocientos mil. Más los trescientos mil. No me ha llevado. En resumen. Nuevecientos cincuenta y cuatro mil de oro. Un millón seiscientos sesenta y dos mil de elixir. Y once mil y pico de negro. Un aplauso. Esto se merece que todo el mundo esté dejando su like en este vídeo, en este mismo momento. No pudo colocar nada con el elixir porque resulta que todo el elixir que tengo me lo he gastado. Todo el elixir que tengo, o sea, todo el elixir que tengo no que me lo haya gastado. Es que ya no tengo más cosas para mejorar. Lo he mejorado todo. Solamente quedaría esto de cuatro días. Que podría hacerlo. Pero a ver, cuatro días. Cuatro días no son cinco días. Pues una pócima, ¿no? Mira. Arreando, una pócima. ¿Y quién dice que es una pócima? Vamos a ponerle otra. Dos pócimas de investigación aquí. Venga, una más. Y otra más. Queremos velocidad. Así la captamos. Aquí. En Clash of Clans. Y ahora. Aos por otro ataque. Y me he animado tanto que casi tengo ya lo del unicornio. Pues vale, chicos. El próximo clip será en cuanto... Ojo, he atacado. Claro, porque estaba haciendo una nueva serie. He atacado sin los animales. Oye, un día es descomunal. Vamos a por el siguiente ataque. Y vamos con el botín definitivo. La aldea que estaba buscando. ¡A reventarla! Vale, visto lo visto. Empecemos por aquí a tope. Y luego lanzo un hechizo de salto bastante sencillito. ¿Vale? Esperamos, esperamos, esperamos. Voy a cambiar a esto. ¿Vale? No tengo la máquina de asedio que me gustaría. Así que, bueno, pues he puesto esa. ¿Vale? Vale, de hecho, si tengo esa, me viene genial. Porque entonces no voy a lanzar el salto donde yo me esperaba. ¿Vale? Así que, con calma. Así se hace. ¡Qué apertura más buena! De ahí van a salir montapuercos. ¿Vale? Es que, de hecho, le voy a poner ya la curación a los montapuercos y demás. Incluso si se acerca el centinela un pelín más, me iría genial. ¡Veamos, centinela, tío! No estaba bien, tío. Centinela, me la han liado. Me la han liado, centinela. Vamos a sacar rápidamente las tropas de aquí con el veneno ese que hay. Vamos a sacar rápidamente las tropas de aquí. Voy a intentar tanquear un poquito, ¿vale? Que las tropas han sufrido mucho. Vale, me gusta lo que veo. Como veo que están haciendo mucho daño, voy a cancelar aquí el daño de la ballesta y del águila. ¿Vale? Que la verdad es que se estaba viniendo arriba. Se estaba viniendo arriba. Solamente me queda un hechizo, que es el de veneno. Y no tiene héroes. No tiene absolutamente nada. Así que, F. 3, 2, 1. Madre mía, que he lanzado el hechizo de veneno. Súper bien. Menudo, Predic. Me acabo de cargar una simplona. Una simplona gran y potente. Así de fácil. Para toda la familia. ¿Y alguien se ha dado cuenta que tenemos el unicornio? Sí, chicos. Ya han pasado las 17 horas, como os comenté. Ya tenemos el unicornio. Si no estoy mal, nivel 8. Y ahora, en cuanto salgamos de este ataque, lo vamos a colocar al nivel 9. ¡Vamos a mejorarlo! ¡Ah! ¡Qué ganas tenía, de verdad! ¡Qué ganas tremendas! No sé. No queda nada, chicos. Solamente un nivel más. Lo tendríamos ya al nivel 10. ¿Qué se escucha? Ah, arriba, vale. Arriba. Que tenemos ahí un daño bastante divertido. ¿Qué queda? No queda nada, chicos. Bueno, acabamos de terminar el ataque. 800.000 de cada recurso. Y aquí tenemos el momento que estábamos esperando y por el cual todos habéis entrado a este vídeo. 3, 2, 1. El unicornio, nivel 9. 224.000 de elixir negro. ¡Y ahí le hemos dado! ¡Vamos! Bueno, todo el mundo adora al unicornio. Y yo, pues nada, me quedo sin 6 días de unicornio. La vida dura. Ya lo mejor al nivel 9. Y al último nivel, si este vídeo tiene muchos, muchos likes, pues creo que le vamos a meter un hechizo. Le vamos a meter un objeto mágico. Le vamos a meter el libro de héroes. ¿Nivel 10 con libros? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, dejad un fuerte like y yo ya me despido. Hasta el próximo vídeo. Os quiero un montonazo, chicos, chicas. Sois los mejores. Espero que os hayáis divertido. Para eso creamos estos vídeos tan top. Y yo ya me despido. Ojo, que habíamos dicho también que le íbamos a dar trabajo a uno de mis constructores. Pues ahí lo tenéis. Aniquilo. Siempre cumple.